Decir que nos vamos a encontrar también con este mundo de la niñez, la infancia y antes vamos a saludar y como siempre agradecer enormemente a cada entrevistado que se suma a Adela A a la Z y aún más cuando se hace el tiempo de acercarse hasta los estudios del VER TV y recibimos en esta oportunidad a Victoria Conte, psicopedagoga benadense. Gracias por venir, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y en este caso vamos a desplegar una charla que nos permite o nos lleva hacia un mundo de cuestiones y en primer lugar preguntarte, ¿hace cuánto que ejercés la psicopedagogía? Uy, ya perdí la cuenta. Y me recibí en el 2005, así que desde ese entonces fui buceando ahí por distintas ramas de la psicopedagogía y bueno, hasta llegar a hoy en día. Pero bueno, desde consultorios, trabajé mucho en el área de discapacidad también, aunque era integración laboral, estimulación temprana. Después, bueno, en la empresa de mi familia, en la parte de recursos humanos, también aportando desde lo que sabía y así llegando hasta lo que estoy haciendo hoy. ¿Y qué estás haciendo hoy? ¿De qué se trata? A modo de resumen, porque vamos a ir desglosándolo seguramente, porque impactás desde muchos lugares y aportás desde muchos lugares. Bueno, hoy en día, ya hace unos cinco años, tengo una librería infantil que se llama Perinola, que si bien, o sea, es una librería infantil, pero trata de, tiene una orientación específica sobre infancia, tratamos que los libros que ofrecemos desde Perinola estén como curados desde cierto lugar, cuidados, ligados a las emociones, al trato respetuoso de las infancias, que sirvan un poco a las familias como herramientas para atravesar diferentes situaciones. Así que, bueno, desde ese lado que, bueno, lleva su buen tiempo. Y después también, junto con otra colega, con Leticia Merdi, tenemos el Jardín Maternal Crecer. Así que, bueno, ahí también, abocadas a la primera infancia, a capacitarnos, a buscar nuevas propuestas, a planificar los proyectos. Así que, bueno, con todo eso, con mi familia y demás, ya es más que suficiente. Y estás abocada a la primera infancia. ¿Qué te llevó a irte a la parte infantil, no? Y con los niños más pequeños, que creería yo no de ser tan simple, quizás, el tema de la comunicación y cómo poder nutrirlos, bueno, de todo esto hermoso que estás a realizar. Bueno, ya desde ahora unos 15 años, más o menos, hicimos el posgrado en estimulación temprana, porque justamente era algo que nos interesaba a las dos. Y, bueno, desde ahí yo creo que la primera infancia, los tres primeros años de vida, son claves en la vida de una persona, que todo el desarrollo, toda la estimulación que se recibe en esos años son fundamentales para el desarrollo emocional, cognitivo y demás del resto de su vida. Entonces, bueno, es un periodo que me atrae, que me divierte un montón, porque, nada, las ocurrencias, las aventuras, las travesuras que se dan también en el jardín, es algo que nos divierte un montón. Y después, bueno, esto que les decía, por ahí detectar ciertas cuestiones a tiempo, de poder hacer las derivaciones pertinentes. Entonces, nos gusta por eso, por ese lado. Y en este caso, imagino que como en todos los conceptos o el abordaje desde las diferentes profesiones van variando quizás, o desde la interpretación que se hace para poder posteriormente abordar a ese sujeto, que en este caso ustedes se han enfocado, como bien describías, en los niños, en las infancias. ¿Actualmente a qué se le tiene que prestar atención? ¿O ha ido cambiándose? El ser humano sí sigue teniendo casi las mismas características, pero hay factores tal vez internos, externos, que van cambiando también como proceso de la sociedad y de la comunidad. Sí, 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 sin duda. Yo creo que el paradigma de infancia, el concepto de infancia, cambió mucho, ha ido evolucionando. Pero antes, digamos, la infancia era como algo que no se tenía en cuenta, que la educación empezaba recién, como que el jardín era como que iban a jugar y a entretenerse y la educación formal a partir de los seis años era como más lo importante y más el adulto el que trabaja, digamos. Y ahora, bueno, ya hace varios años la infancia tomó, cobró otro valor por esto que decía recién, porque sabemos que desde la infancia se sientan las bases para el adulto que esa persona va a ser y bueno, creo que también considerar a los niños como personas justamente conlleva un trato respetuoso con ellos, hay ciertas limitaciones en el trato que se han ido modificando y que me parece que está bueno y que es por algo que también trabajo por ahí con talleres para padres o con docentes de tener una mirada, no digo permisiva, pero sí de límites con respeto hacia los niños. Porque bueno, porque sienten, porque es necesario validar lo que sienten, lo que piensan. Así que bueno. O sea que podemos decir que ha cambiado un poco lo que fue, por ejemplo, digo yo, ¿no? En el saber popular, la psicología en la niñez, donde antes, claro, como éramos niños, ay sí, no, no, punto y no, y ni siquiera te decían ni una respuesta, ni te querían escuchar. O sea, eso hoy entonces con todas tus prácticas fue cambiando, se fue modificando. Sí, 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 totalmente. Que yo siempre digo por ahí cuando hacemos los talleres a padres que a veces nos cuesta, a los padres más de mi generación, no tanto por ahí la de ustedes, son más jóvenes, porque nosotros no tuvimos educación emocional, porque era lo que decían los adultos y punto. Claro, esa figura del padre, por ejemplo, como muy presente. O el maestro y punto, y lo que vos pienses o sientas o quieras, no importaba, o sea, no porque nuestros padres no hayan querido, porque era así socialmente. Entonces hoy cuando nosotros queremos educar emocionalmente a nuestros hijos, a veces se nos complica porque no tenemos ni siquiera lenguaje emocional o herramientas. Entonces, bueno, es como todo un trabajo que hay que realizar. Claro. Y ya que hablás, ¿qué sería la educación emocional para la primera infancia? Bueno, justamente es enseñarles primero a ponerle nombre a lo que sienten, a identificar qué es lo que sienten, para después actuar en consecuencia de eso y tratar de gestionar eso que sintieron. Porque, bueno, no es lo mismo si tengo miedo que si estoy enojado, por ejemplo. Entonces, después lo que yo puedo hacer con eso va a ser distinto. Entonces, es aprender a ponerle nombre, a identificarlo, a manejarlo, de acuerdo a la edad que tenga cada uno, ¿no? Si bien a las posibilidades también a veces no es una cuestión de querer, sino de posibilidades reales de su cerebro que todavía no puede manejar eso. Y después, bueno, aprender a tomar decisiones de manera asertiva, a tener relaciones y vínculos con los demás de manera asertiva. O sea, respetando al otro, pero haciéndome valer a mí también. Bueno, un poco por ahí va la educación emocional. Y hoy hacías mención allí, solo pusimos un aspecto de tu desempeño laboral que tiene que ver con Perinola, que es esta tienda de aprendizaje, tienda también de libros, una librería. Ahora, ¿qué ofrecés en esta librería? ¿Seleccionás a determinados escritores? ¿También tomás protagonismo desde este lado? Sí, por un lado, seleccionamos lecturas, como les decía recién, que por ahí no van tanto a lo comercial, sino que tienen que ver con contenido específico, que puede tener que ver con emociones, o quizás es lectura por placer, pero que tenga una mirada que no subestime a la infancia. Claro. Y bueno, y por otro lado, como yo siempre digo, el mundo de la literatura cuando te atrapa ya no te deja salir. Esta misma, mi misma maternidad, esto mismo que yo me fui capacitando para capacitar a otros, y el mundo de los libros me hicieron como llevar todo eso a un proyecto, que fue escribir mis propios libros. Siempre la escritura fue como el medio que yo elegía para entenderme, para, no sé, desde escribir un diario, o escribir, si te tenía que decir algo, capaz preferí escribirte una carta, porque es como que me ayuda a ordenarme a mí. Y bueno, es como que todo eso lo fui llevando a historias, a cuentos. Tuve la suerte de cruzarme con ilustradores, esa es mi familia, que supieron darle vida a esos personajes. Entonces, bueno, mi idea era justamente eso, que llegue a otras familias y que les sirva a otras familias también. Hablaste de escribir libros. ¿Cuántos libros, cómo se llaman? Actualmente publicados tengo tres, que es La Calma de León, que fue el primero, que es como nuestro tesorito. ¿Qué te nata este primero? Por favor, yo quiero, porque hablábamos antes de hacer la entrevista de Salir al Aire, que quizás como adultas que somos también, nos encanta ver películas infantiles, en mi caso y en el caso de ella también. Y yo aprovecho por ahí con mis sobrinos y demás, y es como la excusa perfecta. Yo no, Solari, sin excusa. Lo reconozco. Y yo también reconozco, sí, que me encanta. Entonces, contarnos bien cómo fue o de qué trata cada libro. Bueno, La Calma de León, justamente sobre el enojo, es como una ayuda para toda la familia, pero bueno, es León, es un nene que se enojaba muy seguido, y ahí describe situaciones que se tiene que ir de la plaza, cuando se tiene que ir a bañar, nada, las situaciones típicas de una familia. Y, bueno, un día su mamá le explica qué nos pasa cuando nos enojamos, que cuando estamos enojados, nuestro cerebro es como que se alborota y no puede pensar con claridad situaciones para eso que lo hizo enojarse. Tal cual. Entonces, le enseña como herramientas para volver a la calma. Que, bueno, yo siempre digo, volver a la calma no es el fin, es como el principio. Bueno, me calmo y ahora sí pienso cómo voy a resolver esto. Claro. Entonces, bueno, ese es el primero. El segundo es el desafío de León, que en este caso León está con el abuelo, y a él le encantaría andar en bicicleta, los ve en el velódromo pasar y le encantaría, pero no se anima, le regalan la bici, como que no, no, primero no le gusta saber nada, no quiere saber nada, y después empieza a intentar, y obviamente se cae, porque en todos los aprendizajes primero nos caemos. Y, bueno, ahí está la figura del abuelo, que lo guía un poco en ver que todos los aprendizajes son un proceso, que todos los inventos conllevaron previamente un montón de fallas y de errores, hasta dar con la correcta, que las cosas no son de un día para el otro, que hay que seguir intentando, y le da ahí como un truco, como un amuleto, que está en el libro, que lo podés recortar y armar, que son como cuatro preguntas de qué es lo que no me sale todavía, qué sí me sale, entonces cómo yo puedo pasar de eso que sí me sale a lo que quiero lograr. ¿Y qué te llevó a escribir esto? Ya quiero que me cuentes el tercero, de todas maneras, pero frenando acá. ¿Qué te llevó o por qué decidiste escribir ya estos dos libros, obviamente con un aprendizaje absoluto, tanto sea para el adulto que se lo lee, para el niño que escucha con esa tensión, qué hizo desencadenar, por ejemplo, con el tema de la bici, o en el anterior el enojo, que nos calmemos y a través de la calma poder arrancar, digamos, a solucionar? O sea, creo que me llevó mi maternidad y específicamente a mi hijo, que hoy ya es grande, tiene 14. Igual se sigue enojando y se sigue frustrando, pero me hubiera gustado leerlo cuando él era chiquito y yo poder actuar de manera diferente. Por ahí, no sé, yo lo llevaba a fútbol y él se enojaba y revoleaba las cosas y se iba afuera. Y yo una vez lo consolaba, otra vez me enojaba yo peor, otra vez decía no venimos más. Entonces, como que fui desfilando por un montón de técnicas y estaba como que no sabía por dónde ir. Entonces, como que creo que fue eso, que cuando encontré herramientas que con la más chiquita me funcionaron, digo, no, esto lo tengo que hacer visible hacia otros. Y bueno, por ahí mi mamá siempre dice, no es solo para niños, porque mis amigas deberían leerlo. Porque nosotros muchas veces, que con DirecTV, que con los dos controles, no podemos y nos rendimos y no sé qué, no, hay que intentarlo. Total. Qué buen paralelismo. Sí, qué genialidad. Así que bueno. ¿Y el de la bici cómo surgió? Y el de la bici lo mismo. En realidad, bueno, a mí me enseñó mi abuelo a andar y por eso fue que lo traje. Pero bueno, es como algo que a mí me cuesta y que indudablemente a mis hijos también, que es esto de equivocarse y volver a intentar o por ahí de, si no sé qué me va a salir bien, prefiero no hacerlo para no fallar en el medio, como esa autoexigencia. La frustración que no está mal, me parece que la frustración en el niño, me parece que es bastante saludable para después el adulto que te puedas convertir, obviamente tratándolo desde la mejor manera y como debe de ser, porque por ahí también es un problema el no dejar frustrar al hijo, me imagino. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hoy en día, socialmente, el error no tiene mucho lugar. Claro. Es como, no sé, desde te tropezás en la vereda y mirás a ver si te vio alguien porque ya te da vergüenza, en vez de empezar a reírte de vos. Claro, en la escuela tenés un error y es penalizado con una baja nota o con una dirección o con el rincón o con cosas que todavía suceden. Entonces, es como que socialmente el error por ahí, no sé, si pones un negocio y no te va bien, también es un fracaso en vez de un intento que tuviste o una aventura que tuviste. Entonces, bueno, creo que en el libro hay una parte que aparece así como un graffiti que dice los errores son magníficas oportunidades de aprendizaje. Total. Y ese es el espíritu del libro, como decir, bueno, es aprender, no se puede aprender sin equivocarse. No, ni hablar. Pero, bueno, a veces pareciera que está mal y en realidad no. Y ahora sí llegamos al por ahora, tercer y último libro que has escrito y que has lanzado también. Sí, El poder de los abrazos. En realidad, bueno, también lo había escrito hace un montón, como una reflexión mía de nada, de cómo a veces el abrazo te afloja, te distiende. Si estás contento, se comparte. Si estás triste, muchas veces las palabras sobran y el abrazo te contiene. Dicen que es la forma más directa quizás de coincidir o de conectar porque los dos corazones se van a como a rozar de una forma más cercana. Sí, ni hablar. Las dos almas, corazones, como quieran llamarlo. Sí, 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 sí. De hecho, yo con mi hija más chica, cuando ella estaba por ahí enojada o en medio de un berrinche, si yo le decía, necesito un abrazo y ella venía y me abrazaba, es como que ya se calmaba. O sea, digo, bueno, hasta cuando estás enojado el abrazo te funciona. Y bueno, sí lo había escrito y después cuando fue todo lo de la pandemia, los primeros meses a mí me afectaron porque estar lejos, nosotros somos como todos muy familieros y no poder estar en contacto con mis hermanos, mis sobrinos, mis papás. Y bueno, me acordé de ese texto y ahí empecé a trabajar con el ilustrador y a convertirlo en un libro y bueno, después de la pandemia salió como un cuento. Y en este caso el equipo que te acompaña para la edición, el armado, la revisión, ¿es de acá de Venado Tuerto? ¿Te contactás con personas de otros lados? No, es de acá. Nosotros, en realidad, estos tres libros no tenían editorial, entonces, bueno, fueron autopublicaciones. Pero bueno, la diseñadora es Berenice Schmittendorf, que es de acá de Venado. Y bueno, yo arrogo el texto, el ilustrador, las imágenes, ella es como que une todo y arma el archivo que después sale a imprenta. Y bueno, después sí, tengo suerte que la persona que distribuye el libro, que es una librería de Buenos Aires, Abrazando Cuentos, que es esa que se veía en las fotos, que es la que está en la feria del libro actualmente y es donde están los libros, ellos, la verdad, que se mueven un montón, nos escribe gente de Salta, de Ushuaia, de Bariloche, de Mar del Plata, o sea, como que lo tienen en todos lados al libro, así que nos da una mano inmensa. Le debemos todo. Victoria, ¿y en este caso ya hay algún fragmento de tu experiencia, de tu vida, que estés plasmando, escribiendo, haciendo algún bosquejo para que luego otras personas también puedan acceder y aprender, sentirse contenidas, encontrar una herramienta allí para lo que acaba, ¿cuál le genero? ¿Pero estás realizando, proyectando realizar algún nuevo libro? Sí, estamos haciendo dos libros para la editorial Catapulta, junto con Polly Boyle, que es la ilustradora de La Calma de León, que tienen que ver con valores, para otra editorial, que es Penguin, junto con Aldo Toneli, que es el ilustrador del poder de los abrazos, estamos haciendo el poder de las miradas. Y bueno, y hay otro más de León que está esperando ahí, ya está escrito, pero bueno, es como el tiempo del ilustrador es un montón, porque, bueno, yo siempre digo, son obras de arte directamente lo que hace Polly con sus ilustraciones, con sus acuarelas y demás, le lleva un montón de tiempo y bueno, primero teníamos que cumplir con el compromiso de la editorial y una vez que eso esté, quizás podamos seguir con la nueva historia de León, que va a tener que ver más con las amistades y cuando surgen problemas entre amigos. Interesante. Y bueno, sí, sí, sí. Recién hablaste de los tiempos del ilustrador. Los tiempos del escritor, en tu caso de la escritora, ¿cómo es? Más allá de que ya nos comentaste cómo fueron las escrituras de los primeros libros, que las fuiste descubriendo a través del tiempo, pero ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo relativamente te lleva buscar los detalles, imaginarte el escenario? ¿Hacia quién? ¿Qué dejar como este aprendizaje? ¿Cómo sería toda esa parte escritora de la editorial? Bueno, a mí es como, me lleva, yo escribo algunos días, voy poniendo ideas, después lo dejo descansar, vuelvo a los 3, 4, 5 días, vuelvo otra vez, a veces me quedo pensando, me mando notas de voz a mí misma mientras manejo, mientras hago esto, lo otro, como para no olvidarme. Si me voy a dormir, prendo la luz, vuelvo a escribir, sigo durmiendo, es como que es un trabajo así como continuo. O por ahí, no sé, el otro día llevé a mis hijas al circo y estaba en el circo y decía, ay, que no se me olvide esto, que no se me olvide esto. Porque por ahí detalles o cosas te despiertan esas ideas. A mí, aprender de otros escritores, escucharlos, hay podcasts, cursos, me sirve un montón sobre eso, sobre cómo estar atento a todo lo que pasa a tu alrededor, qué es lo que después está en los libros. Así que, bueno, sí, fue distinto cuando tuve que escribir para otros que me pidieron una historia específica sobre un tema, a mí me costó más. Porque, bueno, había una editora que corregía, que marcaba. Y que te habían marcado también una idea puntual. Sí, 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 ahí me costó más. Pero bueno. Y desde la psicopedagogía te orientaste quizás con la temática, si es esto que nos describís. Ahora, el tema de la escritura y las herramientas en sí, la contextualización, más allá de la fluidez en la creatividad, en las ideas, tiene que tener finalmente una contextualización, porque es así, es así. ¿También fue autodidacta? ¿Se fue dando? ¿Hiciste algo al respecto para poder formalizar tu aprendizaje? Un poco y un poco. Creo que sí que fue autodidacta, de escribir siempre, ya sea en posteos o en reflexiones y demás, siempre me gustó escribir. Pero bueno, después, como les decía recién, me gusta, siempre que puedo algún curso o algo de eso, también lo hago. Todo esto de la virtualidad benefició un montón, porque antes no hubiera podido participar de todo lo que hago ahora y está buenísimo. Así que sí, creo que también ser lectora como que te beneficia, porque vas incorporando por ahí. Y hablando de leer, hablando de literatura, autor, libros favoritos que vos decís, estos me encantan, voy por esta línea. A mí, para leer, me gustan mucho las novelas como más romanticonas y por ahí sí están como contextualizadas en algún contexto histórico o algo de eso, alguna situación como real. me encanta. No sé, o en la época argentina del 1800 o la guerra española de no sé qué. Bueno, ahora el que estoy leyendo ahora es medio fuerte, pero es en Afganistán, Kabul y cuando se desató toda la guerra. Entonces, bueno, como que me gusta eso. O sea, me gusta la historia, me gusta que termine bien, pero también de paso como ir aprendiendo un poco. Y en este caso, Perinola, que podríamos decir que engloba gran parte de toda tu actividad, ¿qué estructuración tiene? ¿Estás físicamente en algún espacio aquí en Venado Tuerto, por supuesto presente en la aldea global? Sí. Tenemos una cuenta de Instagram, que es Perinola Tienda, la página web, por la que vendemos a, que es Perinola.com.ar, que vendemos a todo el país. Y sí tenemos un local chiquito, que es New to Saint Go 138, que ahí sí estamos todas las mañanas y, bueno, ahí pueden ir y acercarse, ver. Después tenemos un club de libros, que también hay varias personas que se van sumando. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona la propuesta de Perinola con el club de libros? Todos nosotros, los suscriptores, se pueden suscribir por tres o por seis meses y todos los meses les mandamos dos libros de acuerdo a la edad de los lectores. O por ahí a veces son docentes y nos dicen estoy en sala de cinco para esa edad. Entonces, bueno, les mandamos. Y, bueno, es de los libros como del estilo de los que tenemos nosotros. Claro. Así que, sí, también. ¿Brindan algún tipo de taller con respecto a Perinola? Sí, por ejemplo, ahora, este año estoy haciendo todos los meses de manera virtual. Por ejemplo, este jueves tenemos educación emocional a través de los cuentos, de manera virtual. Si no, el mes que viene es uno de autoestima para padres, como desarrollar la autoestima de sus hijos. El mes anterior creo que fue como acompañar la lucha en las tareas de escolares en casa, algo así. Como tratamos de ir haciendo así. Y si no, bueno, a veces también de algunas bibliotecas y eso por ahí nos llaman y vamos y hacemos algún taller. Claro. ¿Y cómo puedo acceder? ¿A través de la virtualidad o me acerco directamente a Perinola como para yo saber todos los talleres que siempre están? Está muy activa Perinola. Soy bastante inquieta. Sí, ahí mismo en el Instagram, en la página. Ahí está todo publicado. Y por otro lado, también, porque justo nos sucedía en la coordinación de la nota, otra de nuestras compañeras de trabajo del canal, que le mandamos un saludo a Fiore. Coincidíamos en el día que te convocábamos. Se ve que las energías estaban para que te tengamos por estos días en el VerTV. Y ella también nos contaba que tiene a su pequeña niña, Alú, que le mandamos un beso a esa niña hermosa, que va a tu jardín también. O sea, también desempeñás desde eso. ¿Cómo se llama este jardín? ¿Y desde dónde enfocás también el aprendizaje? Porque imagino que será diferente quizás a otros ámbitos educativos del mismo nivel. El Jardín Crecer, nosotros junto con Leticia Meardi lo tenemos desde el 2020. Y bueno, en el jardín justamente lo enfocamos desde la educación emocional, la crianza respetuosa, trabajamos el aprendizaje a través de proyectos, buscamos generar situaciones de aprendizaje reales, experiencias reales, pero más que nada como prestando atención a esto, a los vínculos sociales, a la manera por ahí de enseñarles cómo vincularse entre ellos y demás. O sea, teniendo en cuenta, como les decía recién, son chicos entre 1 y 3, 4 años, como nosotros le decimos a los papás, a alguno se puede ir mordido, porque son cosas que a esa edad pasan, pero bueno, es cómo manejamos nosotros ahí después esos vínculos. Y por otro lado, preguntarte, porque son las imágenes que íbamos viendo pilas y pilas de libros, en el marco de lo que está haciendo la Feria del Libro, ¿estuviste ahí también? ¿Cómo se dio la participación? ¿Es la primera vez? ¿Cómo fue esa experiencia? No, la verdad que estuvo buenísimo. Bueno, estuvimos en el stand de Abrazando Cuentos, junto con el ilustrador del Poder de los Abrazos. Hicimos ahí una actividad con los chicos que se habían acercado, la lectura del cuento, después trabajamos ahí, trabajamos con unas tarjetas sobre los abrazos y demás. Y después el ilustrador llevó una ilustración así gigante, un mural que faltaba terminar, él se puso a terminarlo y los chicos lo completaron. Así que bueno, estuvo buenísimo, porque en el medio también conocimos a los lectores, firmamos libros, las palabras de la gente siempre son re lindas, así que nos quedamos con eso. ¿Algo más que te quede de este mundo? No, y lo que sí, bueno, sí. Con respecto a esto que vos decías, ¿cómo fue esa devolución de la gente? Porque creo yo que uno cuando escribe se imagina algo, pero siempre es la interpretación del otro. Recién acabas de decir que ha sido muy bueno, pero ¿con qué sensación te quedaste? Primero, que siempre decimos con Poli, por ejemplo, de La Calma de León, nunca, a ver, le tuvimos fe, pero la primera tirada de libros que hicimos fue de 300 ejemplares y ya creo que superamos los 40.000. ¡Wow! O sea, nunca creímos, nunca creímos que, o sea, ojalá le fuera bien, pero nunca creímos que tanto. Claro. Y después nos llegan un montón de mensajes de mamás, de maestras, fotos de chicos respirando como respira León, el rincón de La Calma en el jardín como tiene León, no sé, de nenes que le cuentan a sus papás cómo tienen que hacer para calmarse o que ya se saben fragmentos del libro de memoria, de tanto que lo leen. Y bueno, para nosotros es como... Una recompensa. No, no lo podemos creer. Sí, tal cual. Sí, sí. En este caso, a través de los libros, muchas veces quizás ese niño, si bien ustedes van adaptando las producciones o sugerencias o la entrega a través del club de libros, basándose en las características de ese niño, en sus habilidades, en la condición de la edad, pero muchas veces tiene que interferir, primeramente, un adulto para que ese niño comience a sumergirse en ese mundo. Ahí hablamos de un acercamiento que se da, por supuesto, por interés y ojalá que le sigan leyendo libros a sus hijos, pero también hay cierta necesidad de que el adulto debería acercarse a las cuestiones infantiles por algún motivo como sujeto en sí, más allá de ese acercamiento que tiene que está dado por su hijo y porque presta atención a estas cuestiones que enriquecen y que lo sigan haciendo, pero en este sentido, ¿tendríamos, por más que no tenemos niño cerca o nada que nos lo presente directamente, ni por la vida personal ni por lo laboral, que acercarnos por algún motivo a esa niñez sí o sí? Bueno, yo soy como ustedes, a mí me gusta, a mí si me das a elegir entre un infantil y una película X, elijo el infantil seguro. Creo que el infantil o el mundo infantil tiene esa inocencia, esa capacidad de asombro, la sorpresa, la alegría con la que se toman la mayoría de las cosas, la simpleza por ahí, de a veces nosotros como adultos nos hacemos un mundo por algo, ¿cómo le digo? ¿cómo le hago? Y ellos como, bueno, sí, ah, ah, bueno, sí, como se lo toman así simple y está bueno mantenerse cerca de ese mundo para seguir teniendo todo eso, que está bueno que no se pierda porque es como dicen, los chicos no es que son creativos, más creativos que el adulto, es que la adultez va matando esa creatividad del niño, entonces está bueno mantenerse un poco. Bien, Ana. Bueno, te agradecemos enormemente por todo este tiempo, por toda esta charla, seguro que dan muchos aspectos para repasar que en algún próximo encuentro volveremos a repreguntar, a descubrir y a seguir sumergiéndonos en este mundo de Victoria Conte a través de Perinola, también a través del Jardín Crecer, así que los invitamos a ustedes a que puedan entrar en su página de Instagram, Perinola Tienda de Aprendizaje, si no me confundo. Perinola guión bajo tienda. Perfecto, Perinola guión bajo tienda, así que o Victoria Conte se pueden contactar con ella y también empezar a indagar sobre este mundo y fundamentalmente una propuesta a través de la lectura de una benadense que eso me parece que es aún más valioso, sin desmerecer, por supuesto, a esas escrituras que llegan para niños a nivel nacional, internacional y demás. Así que gracias. No, gracias a ustedes. Y así pasa.